La faceta de Gerard Piqué como empresario ya no es ningún misterio. El jugador ha realizado varios negocios de la mano de Ibai Llanos. Uno de los últimos ejemplos ha sido la presentación de su equipo de esports, COI, del que ambos son presidentes. La última novedad que ha traído al central del FC Barcelona de nuevo a la palestra del mundo gaming ha sido la inversión de un videojuego de fútbol llamado Goals. 14 millones de euros son los que concretamente ha invertido en esta nueva plataforma que va a tener una economía basada en blockchain y criptomonedas. Aunque todavía no sabemos mucho sobre lo que va a ir, esto ha sido más que suficiente para levantar la atención de numerosas compañías y empresas. Lo que sí sabemos es que el token economy del juego ha dicho que quieren ofrecer una opción de juego rápida y demostrar el potencial de las criptomonedas ya que encuentran cierta frustración en los videojuegos de fútbol que hay ahora en el mercado.